Bueno, Juanpi, ¿qué nos traes? Tenemos que hablar un poco, siempre hablamos de cuestiones históricas, de gobiernos, hablamos de sistemas electorales, por ejemplo, ahora en Francia también hubo una elección importante, terminó, se dio una sorpresa, se esperaba que gane la derecha, pero no vamos a hablar de eso, para no ser repetitivos, no vamos a hablar de sistemas electorales. Atención. Vamos a cambiar un poco de rubro, vamos a hablar un poco sobre automóviles. ¿Qué pasó? Bueno, algo que se viene en la Unión Europea, y seguramente va a ser difícil que se aplique acá, pero seguramente van a venir autos con esa tecnología, habrá que ver cómo se ajustan a nuestra realidad, porque a partir de esta semana, a partir de los últimos días, la Unión Europea se implementó, en realidad ya venía hace años, pero se implementó un mandato, en el cual todos los autos tendrán un lector automático de límite de velocidad. Ah, si te va a avisar. No, te va a bajar la velocidad. Guau, 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 que es buenísima. A mí me gusta la velocidad, yo creo que usted también, por eso siempre está en el mundo motor. Sí. Pero, es muy peligroso. Es peligroso, siempre se menciona que cuando se baja la velocidad en unos 20 a 30 kilómetros por hora, la cantidad, la tasa de accidentes fatales baja a 30 a 40% según cada reducción. Entonces, es algo que sí funciona. ¿Y cómo va a funcionar este sistema? A ver. De vehículos ya automatizado, que cada auto va a tener un sensor y va a leer, y va a tener un sensor para leer las señales de tránsito. Yo tenía un auto, muy viejito, pobre, pero tenía algo muy cool. Sonaba una campanilla cuando llegabas a 100. ¡Ting! Te avisaba. Sí, una campanita. Despacio, pero sonaba, o sea, te avisaba. Por si vos le estabas metiendo pata, qué sé yo. Así, así, así mismo. Pero vos te estabas yendo. Claro, pero... El tema era pillar ese ruido porque el... De otros ruidos que... No, había otros importantes, ¿verdad? Claro, era cuál pasaba encima de otros. Exacto. Y en ese caso, lo que va a pasar, según esta tecnología, va a ir detectado. Porque no es que va a tener... Hay autos que ya tenían limitador de velocidad, por ejemplo. Ah. Pero igual, su limitador era 250. Vamos a decir que no es un límite muy bajo. Es que de hecho, Juanpi, mucho tiempo había una competencia, de autos que tenía... ¿Cuál era el que fabricaba con mayor velocidad? ¿Hasta ahora? ¿Hasta cuándo llega? Ah, 180. No, una por... 20, 220, 250. Claro. Claro, el velocímetro sí o sí tiene que llegar a 200, por más que el auto llegue a 110 con suerte. Exacto. Porque así parece que es más rápido. Pero en este caso, en lugar de ser un limitador de velocidad, va a ajustarse según el límite de la calle donde estés. Por ejemplo, acá pasa... Le va a hacer caso al cartel. Al cartel. Va a tener un sensor, va a leer el cartel. Primero te va a dar un aviso con una tipo campanita y va a hacer como una pequeña vibración, según lo que se menciona en el auto, en el volante, para avisarte. Pero esa tecnología viene del vehículo. O sea, no es que yo pueda adquirir, comprar a un lado. No, no. Ya cuando vos compras el vehículo, ya tiene que tener esa tecnología en la Unión Europea. Mira, ojo. Tiene que tener. Y ahí... ¿Pero qué va...? ¿Cuál es la diferencia? Antes te avisaba, como decís, tenía la campanita, tenía algo así. ¿Qué va a cambiar ahora? ¿Qué se va a aplicar? Y si vos no haces caso, te va a bajar automáticamente la velocidad. Al límite establecido. Eso sí, existe la posibilidad de poder cortar. Vos podés quitar ese límite. Pero antes había también algunos autos que tenían este regulador. Pero ahora también va a hacer que cada vez que se arranque el auto, ya se automáticamente esté vigente, digamos. Esté encendido el sistema. Cada vez que vos manejas, tenés que desconectar si querés desconectar el sistema. Entonces, todo un... Todo un cambio. Todo un cambio importante. En la vida de la gente luego. Claro, porque hay diferentes zonas. Por ejemplo, aquí sería en la ruta... En las rutas, sería 110. Sí. Es el límite de velocidad. No se respeta. En ciudades 50 tampoco se respeta. Y habrá que ver porque varios autos vendrán con esa tecnología. Los autos que son importados de Europa. Es poco probable que hagan versiones o sudamericanas o versiones especiales. Habrá que ver cada marca, cómo se maneja en eso. Seguramente los autos de lujo son los que mantendrán ya esos sistemas. Y cómo se adapta. Si es que acá automáticamente se va a quitar ese sistema. O se va a adaptar si necesita sensores y todo. Pero es algo que siempre se trabaja en lo que son los límites de velocidad. Por ejemplo, ¿sabes cuál fue el primer límite numérico de velocidad para vehículos? ¿Cuál? Fue 10 millas por hora. En el Reino Unido. Ah, no. Pero ahí ya estamos exagerando también. Pero en 1860. Ah, ok. Eran caballos y creo que funcionaban unos autos a vapor. Creo que habían que tenían como una caldera y se movió tipo un tren. Ah, ok. Entonces ese era el límite. 16 kilómetros por hora. No, muy tranqui. Muy tranqui. Muy tranqui. No, es como... Pero todavía existen lugares, por ejemplo, como las famosas autobahn de Alemania. Donde hay carriles sin límite de velocidad. Ah, bueno. Hay zonas, pero cada vez son menos. Un tiempo eran mucho más... Mucho más habilitadas. A ver, yo te veo muy fanático de la Fórmula 1, del rally. Sí. Pero no te veo tan fanático de la velocidad de aquí en las calles. No tanto, no tanto. Me voy un poco más rápido de lo que debería. Eso tengo que aceptarlo. Pero nunca tratar de exagerar. ¿En ruta qué tal? No manejo mucho en ruta. No me toca viajar. Trato de regular un poco... Por lo menos en nuestras rutas. Claro. Es bastante complicado poder irse rápido. Yo recuerdo casos emblemáticos de gente que fue multada y que trabaja en eso. El caso de Damon Hill. ¿Te acuerdas de Damon Hill? Damon Hill fue multado en Londres por andar rápido. Bueno, pero... Sí, pero vive de eso. Claro. Son personas que están siempre... Vive de andar rápido. De andar rápido. Es difícil cambiar el chip en ese caso. En mi caso yo trato de andar al límite de velocidad, por lo menos. Si el límite sube, voy a subir el límite. Ah, bueno. Y hasta ahí. Hasta ahí. Le haces caso al cartel. Le trato de hacer caso. A veces se me pasa. Pero es un error. Yo acepto eso y trato siempre... Trato de mantener en zona escolar. A veces también tratar de bajar a 30. Siempre tratar de bajar en ese caso. Pero es algo que... Primero se implementaron los límites en carteles. Sí. Y ahora como la gente no sigue, ya es un límite automático. Epa. Que se va a empezar a implementar. Y habrá que ver si ya los autos incluso ya tendrán esos límites. Porque ahora todavía la cuestión es que existe la posibilidad de cancelarlos. De poder anular esa directriz del auto. Pero habrá que ver si ya no podrás llegar a un punto, por lo menos viendo esto. Que la Unión Europea tiene un objetivo de cero muertes en tránsito para el 2060. Cero muertes es muy... Es muy ambicioso. Pero es el objetivo, al menos. ¿Soportas audio, Juanpi? Sí. A ver, dale. La tecnología que tiene el Waze nomás, loco. El Waze, por ejemplo, vos cuando estás yendo, te aparece el límite de velocidad de esa zona. Y cuando vos pasas el límite de velocidad, ya el velocímetro que te aparece en el Waze, ya te aparece en rojo. O sea que te está avisando que te está excediendo desde esa zona. Pero tenés que usar el Waze. También, esto es claro, porque las zonas vos tenés límites. Ahora la diferencia es que el auto mismo te va a bajar. En el Waze lo que te avisa es, como dice acá nuestro querido amigo, que te da un aviso en rojo. Y vos tenés que bajar, sos vos el que decidís bajar o no. Como una alerta. Entonces, y aparte el Waze también depende que alguien marque ese límite en ese lugar. Siempre es colaborativo el mapa del Waze. Bueno, ¿esto a partir de cuándo? ¿Esta semana decías? Esta semana ya los autos van a salir con esa zona. O sea, para los millocas que van a comprar autos cero kilómetros, ya va a venir con eso. Ya va a venir con eso. Y veremos si es que van a tener que hacer alguna cuestión acá de cambiar o si se va a adaptar a nuestras señales de tránsito. Claro, porque hay vehículos que van a venir a Alemania, por ejemplo. Claro, van a ir a Alemania o de Francia. Epa. Algunos de esos. Quienes sí no van a tener son los vehículos ingleses. Porque Inglaterra salió de la Unión Europea, para aquellos que no recuerdan por el Brexit. Entonces, ellos sí, todavía no están bajo esa regulación. Bueno, 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 bueno. Ahí está, saludando a todos. Juanpi, ¿cómo te seguimos en las redes? Siempre Juan Pablo Saracho en YouTube, JP Saracho en Instagram y en Twitter.